oye nos fuimos y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te ponemos ni que lo boten pal carajo y pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo oye nos fuimos y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te ponemos ni que lo boten pal carajo y pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te ponemos ni que lo boten pal carajo oye nos fuimos y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te ponemos ni que lo boten pal carajo y pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo pal tubo desde arriba dale en el tubo hasta abajo y si no te pones monique lo boten pa'l carajo y pa'l tubo pal tubo y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te ponemos ni que lo voten pal carajo Y pal tubo, pal tubo, pal tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te ponemos ni que lo voten pal carajo Y pal tubo, pal tubo, pal tubo, pal tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te ponemos ni que lo voten pal carajo Y pal tubo, pal tubo, pal tubo, pal tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pones money que lo boten pa'l carajo y pa'l tubo Pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pones money que lo boten pa'l carajo y pa'l tubo Pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pones money que lo boten pa'l carajo y pa'l tubo Pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pones money que lo boten pa'l carajo y pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pones money que lo boten pa'l carajo y pa'l tubo Pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pones money que lo boten pal carajo Y pal tubo, pal tubo, pal tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pones money que lo boten pal carajo Y pal tubo, pal tubo, pal tubo, pal tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pones money que lo boten pal carajo Y pal tubo, pal tubo, pal tubo, pal tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Oye, nos fuimos. Oye, nos fuimos. Oye, nos fuimos. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money que lo boten pal carajo. Y pal tubo, pal tubo, pal tubo. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Oye, nos fuimos. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money que lo boten pal carajo y pal tubo. Pal tubo, pal tubo, pal tubo. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money que lo boten pal carajo y pal tubo. Oye, nos fuimos. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money que lo boten pal carajo y pal tubo. Pal tubo, pal tubo, pal tubo. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money que lo boten pal carajo y pal tubo. Oye, nos fuimos. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money que lo boten pal carajo y pal tubo. Pal tubo, pal tubo, pal tubo. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Oye, nos fuimos. Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo. Y si no te pone money que lo boten pal carajo y pal tubo. Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo y pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo Oye Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Oye Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Oye Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Oye Y dale mami desde arriba dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, no fuimos Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo Y si no te pone money que lo voten pa'l carajo Y pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo, pa'l tubo Y dale mami desde arriba, dale en el tubo hasta abajo Gracias por ver el video.